¿Ata la Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Video de imagen televisión todo indica que los problemas de Ata la Sarmiento están lejos de acabar y es que ahora aseguran que la comunicadora está siendo boicoteada por su ex jefa, Patricia Chapoy. De acuerdo con redes sociales, Ata está interesada en impulsar su canal de YouTube, por ello, se encuentra realizando algunos videos y entrevistas con varios famosos. Lamentablemente, y de acuerdo con Alejandro Zúñiga, Ata la iba a entrevistar a Verónica Castro por la serie La Casa de las Flores, pero cuando la noticia llegó a oídos de Patty Chapoy, ella decidió hablar con la producción y les pidió que no fuera posible dicho encuentro y en caso de que dicha petición no se llevará a cabo que se olvidaran del apoyo que Ventaneando y otras producciones pudieran dar a futuros productos de Netflix, por lo que Ata la se quedó vestida y alborotada. Como era de esperarse la noticia provocó desconfianza, de hecho, enviaron el material a Sarmiento, quien sin pensarlo dos veces contestó, yo también me lo pregunto, ¿cuál sería su beneficio? Pero, conociendo al dedillo la operación de esa oficina, sin sorpresas, lo hacen signo de exclamación apóstrofe, fue lo que escribió Atala. He de mencionar que el tweet fue borrado horas más tarde. La nota difundida ha dividido opiniones, que eso con la señora arroba Chapoy Patty no que en ella es todo paz y amor no se necesita ser psicólogo para decirle que está llena de coraje. Yo dio almohadilla y como dice el poema arroba Atazar mi ánimo Dios te bendiga, apóstrofe apóstrofe arroba Chapoy Patty dicen que vetaste a Atala Sarmiento ¿es verdad? Ya que ella también quería entrevistar a Verónica Castro, entre otros. Más noticias en MSN este es el lado más fácil de Atala Sarmiento Celeb.